La campaña pedagógica llegó hasta el Instituto Gonzalo Jiménez Navas con juegos didácticos, cartillas y mucha diversión donde más de 150 estudiantes recibieron instrucción sobre hábitos, aptitudes y comportamientos seguros en las vías. Es por eso que se creó la estrategia Saber Moverse, una estrategia que llega a todos los colegios públicos y oficiales y privados para poder empezar a formar a nuestros futuros peatones y futuros conductores. Queremos que desde muy pequeños, todos los ciudadanos de Florida Blanca, todos nuestros niños, entiendan realmente la cultura de la movilidad. La estrategia incluye juegos, aprendizaje, vivencias reales y una cartilla con stickers que se entrega al final para que los estudiantes coloreen conformando un proceso pedagógico para que adquieran una cultura vial y de movilidad. La cartilla fue muy bonita, uno puede pegar los stickers en los cuadernos y uno también puede leer todo lo que aprendimos del tránsito. Prender el carro y cuando esté en verde debo que arrancar. Las siguientes fases tienen como propósito la capacitación a docentes y padres de familia a quienes se llega con conferencias que incluyen testimonios que buscan sensibilizar al máximo los diferentes tópicos de la seguridad vial.